El invitado. Él es ingeniero, es científico, es profesor de la Universidad Internacional de la Florida, FIU, y además tiene muy, muy buena energía. Bienvenido, profe Andrés Tremante, aquí con nosotros. Buenos días. Me hace feliz, me hace feliz que estés por acá. ¿Te puedo tutear? Porque te ves joven. Por favor. Ok, muy bien. Uno de los temas que me llama mucho la atención, y sí está de alguna manera, de una gran manera, relacionada con el mundo animal, es el tema de la energía sostenible. Este tema que ahora está muy como de moda, y yo quiero que la gente lo entienda bien por qué está de moda, porque a veces las modas pasan, esa es la idea de una moda. Esto es algo que debería permanecer, y es el tema de cómo podemos de alguna manera generar energía a través, por ejemplo, de la luz del sol, que es nuestra mejor energía, hablando de buena energía, que es la mejor aliada del mundo entero. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y si se proyecta que las comunidades, a largo plazo, yo esperaría que a corto, pero a largo plazo, realmente puedan ser surtidas con este tipo de energía, profesor. Xiomara, esta moda llegó para quedarse, por distintas razones. La primera es que no empezó por un tema propiamente de energía renovable, empezó por un tema de cuidado del ambiente. Cuando el mundo industrial se dio cuenta de que no solamente, y la clase política a nivel internacional se dio cuenta de que había un problema de mucho CO2 generado e impactando el medio ambiente, nos dimos cuenta de que existe un pasivo ambiental que debemos de alguna forma recoger y retrotraer. Significa, bueno, dónde están las grandes generaciones de CO2, y la energía, lamentablemente, es una correlación directa. Queremos más energía para industrializarnos, hay más CO2 al medio ambiente. Entonces, la gran pregunta al mundo técnico y científico fue, bueno, ¿cómo podemos compaginar una mayor cantidad de energía sin aportar tanto CO2 al medio ambiente? Y el tema de las energías renovables es cuando verdaderamente se pone en el tapete. Afortunadamente, la tecnología ha permitido que estas energías renovables sean comercialmente disponibles y viables. Porque en el mundo industrial, si la relación costo-beneficio no se da, simplemente seguimos produciendo con carbón, por decir algo extremo. La tecnología solar hace 10 años, por ejemplo, por darte un dato básico, hace 10, 12 años, un kilovatio de energía solar instalado podía costar entre 7 y 8 mil dólares. Ese mismo kilovatio hoy puede estar en 1.200, 1.100 dólares. Es decir, en 10 años la tecnología ha permitido que el costo de instalación de estas energías bajen sustancialmente y van a seguir bajando aún más. Eso ha permitido los carros eléctricos, ha permitido una serie de cantidades de generación, no solamente con agua, con aire, pero ahora con el sol. Es una fuente inagotable de energía que, si se aprovecha adecuadamente, permitirá no solamente producir energía adecuada para el desarrollo, digamos, de todas las naciones, sino al mismo tiempo permitirá que el impacto ambiental y el pasivo ambiental que hemos generado como sociedad disminuya y podamos de alguna manera recogerlo y evitar que la destrucción que estamos lamentablemente aportando al medio ambiente se siga organizando. Hay personas que todavía piensan que esto es algo inventado, que estamos dramatizando el futuro. Yo soy de las que evidentemente cree el opuesto. Creo que estamos poco informados. Y quiero retomar un poco el tema del monóxido de carbono, que también es necesario. Definitivamente creo que es necesario la emisión de estos gases, como también lo es del metano, pero a un nivel balanceado. Y creo que en este caso lo que hemos hecho es exagerar con el uso de estos gases o con la emisión de estos gases. Y quiero recordar que, por ejemplo, las vacas, ya que estamos en un programa animal, yo no quiero decir que ellas son las responsables, son los humanos también en parte, por este tema de la ganadería, la industrialización, etcétera, etcétera. Pero creo que las vacas son unas grandes responsables. La ganadería intensiva. Exactamente. Ese es el término bonito de un profesor. Ahí está. Me encanta. Él se ríe. Y creo que es importante que entendamos eso. O sea, que todos de alguna manera contribuimos a que esto esté sucediendo. Ahora, ¿qué tan real es que estas comunidades realmente puedan, por lo menos a manera privada, si yo en mi casa quiero tener este tipo de alternativa, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Qué tan costoso es? ¿Qué tan fácil? ¿Qué tan difícil? Y una pregunta adicional a esto. Estamos en Florida. Acá llegan precisamente por este tema, el cambio climático, que está aumentado, toda la variabilidad climática y este tema. Estamos muy propensos a huracanes. Todo esto se ha intensificado, ¿no? ¿Qué pasa con estos paneles en caso de que un huracán venga y azote en nuestra zona? ¿Se lo lleva? ¿No se lo lleva? Hay personas que quieren saber, porque por un lado, sí, sería nuestro recurso inmediato para tener, pues, energía, ¿no? Correcto. Cuando llega un huracán que te queda sin luz, es lo primero que pasa, pues, sería fenomenal. Ese es un punto muy beneficioso. Pero luego, ¿qué pasa con lo siguiente? Y esa pregunta que le hice, ¿no? ¿A qué tan propensos estamos a perder estos paneles por los que vamos a invertir una suma de dinero? ¿Qué pasaría con esto? Sí. Obviamente, hay una relación costo-beneficio y riesgo, que es el tercer elemento que tú estás poniendo sobre la mesa, que es muy válido, sobre todo en el sur de la Florida, o sobre todo en el Caribe, si queremos masificar esto, no solamente aquí en el área de Miami y sus alrededores, sino solamente también para el área del Caribe, que es una zona muy propensa para huracanes. Haití, por ejemplo, Puerto Rico, por ejemplo, por mencionar, digamos, dos recientes eventos que hemos tenido el año pasado. Los códigos de construcción permiten, de alguna manera, prevenir que la instalación, que la inversión que se haga en este tipo de tecnología quede asegurada en una buena cantidad, porque, lamentablemente, sí, el tema riesgo es una variable independiente que no podemos dejar de evaluar, pero, así como se pueden ir unos paneles solares, se puede ir una vivienda, se puede ir cualquier tipo de infraestructura que el hombre haya generado. Hay unos códigos y hay ejemplos, sin buscarlos fuera de nuestra periferia. Aquí mismo en las instalaciones del edificio de ingeniería de FIU, hay toda una estructura de un sistema de parking, de área de estacionamiento, que tiene un techo solar para generar. Eso se hizo hace un par de años, y con el tema de IRMA, sí, se volaron, yo puedo comentar, cuatro o cinco paneles, y es una estructura expuesta a huracanes, porque obviamente está construida para dar, no solamente a la sombra, sino para generar energía de este tipo solar. Los protocolos de construcción permiten minimizar el impacto de cualquier evento de categoría cuatro o cinco, inclusive. Y esos mismos códigos son los que irían, entonces, a las viviendas que pudieran, de alguna manera, tener este tipo de previsión a la hora de que, como nos pasó con IRMA, que mucha gente estuvo 10, 12, hasta 20 días sin electricidad, perdieron no solamente comida y medicinas, sino que también tuvieron que emigrar a otros lugares, y eso generó todo un caos en el sur de la Florida, que afortunadamente, el anterior a este fue, que yo recuerdo, de Catrina en el 2005. Entonces, hemos estado 10, 12 años, más o menos tranquilos, pero eso no significa que este mismo año podamos tener otro evento como IRMA o como MARIA que impactó el área del Caribe. Por lo tanto, quería mencionarte, Xiomara, de que la energía renovable está, en este momento, disponible para el ser humano, disponible para el crecimiento de las sociedades. Tenemos un ejemplo de una ciudad, prácticamente al 100% de energía solar, aquí en el sur de la Florida. Y esa comunidad. Y dicen que es la primera en América. Es la primera, sí, es la primera en su estilo, porque hay una tendencia que está generando mucha inclusión, que se llama en inglés Sustainability and Built Environment. O sea, todo el mundo está hablando de sustentabilidad, todo el mundo está hablando de ambientes construidos bajo un régimen de sustentabilidad, y que permita depender cada vez menos de los combustibles fósiles. En la independencia de esos combustibles fósiles, estamos generando menos CO2 y CO2 al medio ambiente, y estamos prácticamente como que en un punto de equilibrio que ya el mundo está entendiendo que la tendencia es hacia allá. El protocolo que se firmó a nivel mundial en diciembre del 2015 en París, donde todas las naciones por primera vez, desde el protocolo de Kioto del 97, firmaron, hay un entendimiento a nivel mundial de que esto hay que hacerlo, de que hay un punto de inflexión en la curva, es decir, tenemos que ir hacia ese sistema sustentable con opiniones encontradas, con opiniones diversas, con opiniones que a lo mejor no creen en cambio climático y hablan de variación climática o de otras terminologías, pero digamos que creo que todos estamos en el mismo bote. Estoy hablando con el ingeniero científico y profesor de la Universidad de la Florida, le suena que es mucho el título, me parece que es poco para que tú veas. Andrés Tremante, me encanta, me encanta. No, la gente tiene que saber que yo traigo a mi programa gente muy interesante, no es interesante, es muy interesante, y además, repito, de buena energía, porque de energía estamos hablando. Esto que mencionas, Andrés, es como lo que te sucede cuando vas al psicólogo, que te dice, mira, tú tienes que cambiar, porque, bueno, tu marido, o sea, te está siendo infiel y tú tienes que dejarlo. Entonces, uno entiende el problema. El tema es dejarlo. Uno entiende el problema. Entonces, la pregunta es, muchos estamos entendiendo que sí estamos afectando de alguna manera o de una gran manera al mundo, con las acciones que tomamos, las decisiones que tomamos, el tipo de vivienda que compramos, el exceso de uso de energía, pero pocos estamos haciendo algo. Queremos dejarle la responsabilidad al vecino, no uno, uno no quiere hacerlo. Entonces, ¿cuáles son esas, para empezar poco a poco, a paso como quien dice de bebé, ¿no? ¿Cuáles son esas recomendaciones que le puede dar a las personas para que poco a poco se vayan adaptando y adentrando a tener este estilo de vida, por llamarlo de alguna forma? Sí, ¿cuál es nuestro aporte como ciudadanos? ¿Qué podemos hacer para llegar a eso? Hay, por un lado, la clase política que no termine de tomar algunas regulaciones estatales que deben ocurrir para uno poder decir, ah, yo puedo, como ciudadano, agregarme a este plan, como lo hay en el estado de Denver, por ejemplo, donde prácticamente hay todas las facilidades y uno paga una pequeña fracción para que el techo de mi casa esté lleno de paneles solares. Y yo le entrego esa energía a la red, la red me la compra y me la vuelve a entregar. Y hay un beneficio, una relación, ganar-ganar con el estado. Eso no está ocurriendo en la Florida. Y espero que ese debate político se dé pronto para que, de alguna manera, esa regulación permita que el ciudadano se agregue a esto. Ahora, independientemente de eso, muy buen punto, el que tú mencionabas, Xiomara, nadie impide que yo pueda en mi casa, hay muchos ejemplos, yo puedo empezar por el mío, que es comprar, tú compras unos paneles solares, puedes comprar hasta una pequeña turbina de viento. Sí, hay una inversión que uno tiene que sacar de su bolsillo. Pero con un sistema muy sencillo, muy doméstico, por decirlo de esa manera, con dos o cuatro baterías, tú puedes generar energía para poder tener una pequeña nevera, para poder tener electricidad, para poder cargar tus teléfonos, tu computadora, para poder ver televisión y estar conectado. Efectivamente, puede haber sistemas pequeños de 1.5 kilovatios que permitan no solamente enfrentar una emergencia, sino ahorrar energía todos los días. No tengo que esperar a un huracán para que el equipo que yo estoy haciendo funcione, sino que yo, por ejemplo, lo pongo en práctica todos los días y yo con eso puedo ahorrar energía y simplemente viene de una fuente completamente gratis y poderosa como es el sol. Que es interminable. Además, es una fuente interminable de energía. Es poderosísima y la tenemos subestimada. Yo creo que es importante tenerlo acá. Se dice, y esto puede corregirme el profesor, que entre el 2030 y el 2050, entre el 25 y el 30% del consumo mundial de energía vendrá precisamente de la energía renovable. Hoy en día se dice que estamos solo en el 5%, que es algo, es algo, yo creo que es algo, pero creo que estamos cortos todavía. Sí, es un porcentaje muy bajo, pero lo importante es que es creciente. Por eso es que hay una tendencia que nos ubica en 20 o 25 años, a lo mejor por encima del 30%. Pero cuando hablamos de energía, quiero, la plana es puntual, es que energía renovable no es solamente solar, es viento, es agua. O sea, la hidroenergía es una energía que conocemos desde hace 70, 80 años, tal vez un poco más, y existe en muchas partes del mundo donde hay potencial hidroeléctrico. Pero dicho esto, sí, la tendencia mundial es efectivamente, países como Alemania llevan una tendencia mundial en todo este tipo de cosas. Japón, por mencionarlo, después del evento de Fukushima, ha cambiado drásticamente sus políticas energéticas y otro país vanguardia en el Asia, en esa zona tan apartada del mundo para nosotros. Entrando en materia política, de hecho, me dio mucha curiosidad ver cómo el presidente Trump, apoyado por el señor, el ex vicepresidente Al Gore, en el Foro Económico Mundial, acaban de mencionar y decir que el 30%, le van a cobrar el 30% de impuestos a todas estas personas que decidan, o empresas que decidan importar esta tecnología solar. Así que esto lo hacen para, de alguna manera, proteger la economía nacional, ¿no? No sé si es bueno o es malo. Yo no lo veo, en principio, no lo veo bien, porque efectivamente este tipo de carga impositiva lo que hace es desacelerar el ritmo con el cual esto se viene haciendo, ¿no? Tal vez eso obligaría entonces a que productores norteamericanos puedan construir paneles que ahora se importan de la China, eso es cierto, pero ojalá ese impacto ocurra, porque si ocurre la causa y no el efecto, entonces vamos a estar peor que antes, ¿no? Ahora, yo tengo una curiosidad adicional, tengo muchas curiosidades, de hecho, te voy a llamar a las 12 de la noche esta noche. Con gusto. Para que me sigas contestando. Con gusto. No, es cierto. Una de las cosas que me da mucha curiosidad de entender es, y creo que muchas personas serán esta misma pregunta, es el tema del almacenamiento de esta energía. O sea, ¿cómo funciona esto? ¿Qué tanto puedo usarla, por ejemplo, en la noche, cuando no tengo lujo, cuando pasa una nube, en lugares donde, por ejemplo, están muy nublados, ¿no? ¿Qué tan efectivo es esto? El almacenamiento es una de las cosas más críticas. Por eso también hay un desarrollo en baterías, por eso es que hay vehículos como Tesla, que están a la vanguardia de tener vehículos eléctricos, donde se pueda guardar energía para que estos vehículos se puedan mover independientemente, sin quedarse varados en la carretera, ¿no? Sí, el costo, el asunto de las baterías, tanto por costo como por peso, como por desecho sólido que pueda ocurrir después de que el tiempo de vida de esta batería haya ocurrido, es todavía una gran interrogante que técnicamente y científicamente se está abordando. Eso es cierto, eso se está haciendo. Te comentaba en el ejemplo ciudadano de que para yo guardar esa cantidad de energía tengo que forzosamente tener un conjunto de baterías. Hay baterías de litio en este momento que son mucho más pequeñas, con una gran capacidad de almacenaje, pero también mucho más caras. Entonces, nuevamente, es una relación, como te dije, costo-beneficio-riesgo. El gran cuello de botella tecnológico hoy por hoy es el almacenaje. ¿Cómo se almacenan esta energía para su uso cuando hay días nublados, cuando no hay sol, cuando no hay viento, cuando es de noche, obviamente? Sí, esa es la gran interrogante, pero así como el mundo logró bajar el costo de instalación de las energías solares, está trabajando en el tema de las baterías. Y ahí, por ejemplo, en Ingeniería Mecánica de FIU estamos haciendo varios proyectos de investigación, uno de ellos conocido como las baterías de hielo. En los sistemas de área acondicionada se está tratando de guardar energía dentro de un sistema no convencional de baterías y de ahí poder sacar energía para los sistemas de área acondicionada o que consumen una gran cantidad de energía para su uso, sobre todo aquí en el sur de la Florida. Espero que se les prenda el foco y, por favor, investiguen un poco más sobre este tema que todos podríamos aportar un granito de arena para hacer de este mundo un mundo mejor. Yo te quiero agradecer una vez más, Andrés Tremante, lo repito, ingeniero, científico, profesor de la Universidad de la Florida y con una energía brillante. Xiomara, si es así, no vengo más. Increíble. Y déjenme decirles algo antes de irme. No, vas a venir muchas veces más. Muchos pensarían que la Florida es uno de los lugares del mundo donde más expuestos estamos al sol, ¿no? A su energía, pero aparentemente, lamentablemente, creo que no es así. Creo que Arizona, y creo que se llama Yuma, ¿no? Es la ciudad más soleada en nuestro país. Así que, para que lo sepamos, lo tengamos claro, si quieren más de esta energía, pueden irse a Yuma, Arizona o a Nuevo México. Gracias por estar aquí. Un placer, Xiomara. Siempre a tu orden. Un abrazo y lo tendremos aquí muy, muy, muy pronto. De nuevo, pueden seguirlo a través de arroba andresetremante. Eso es en Twitter. Es muy tecnológico usted, ¿eh? O tú. Gracias por iluminarnos. Nunca mejor dicho, profesor.